Música Pues que tal chavos, estamos aquí El poderosísimo Changuito Y yo soy Ibracom Y estamos en esta exclusiva de este juego Bueno, ya no es tan exclusiva, pero No, creo que ya no Pero es un buen juegazo de peleas Que es Tekken 7 Oye Ibracom, antes de que empecemos Tú llegas a jugar los anteriores Tekken, los primeros La verdad, te voy a ser honesto Ninguno jugó Ninguno jugó A ver, ¿qué dice? Antes de jugar De Japón Vamos a América del Norte Pues vamos a ponerle América del Norte Español Español neutro Y pues bueno, este juego Salió en el 2017 No recuerdo Y vamos a probar Vamos a probar la calidad Se llevó buenas reseñas Este trabajo para darle a aceptar Ah, sí, sí Hacemos los términos de privacidad Que no seas gay Que no seas el que Que no lo publiques en YouTube Que no lo publiques en YouTube Streaming, gameplays Derechos de autor Que algunos personajes son tú Este, como Los de los de Coito De la compañía de Coito Y pues sí Antes vamos a hablar un poquito más A ver, dice También puedo usar Enter Y digo, ok Bueno Vamos a hablar un poquito Un poquito, perdón De 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 Ok Ahí están tus controles Arriba Ok, sí, está bien Eh, B Para el siguiente Y Ok Nos ponemos a estar Ah, bueno, ahorita Este juego es una Tiene otro guardado Para pronto Eso no Porque es este Ni lo ven ustedes Para celebrar el Nuestro último aniversario Ah, no Personaje desbloqueado Elisa Ya lo digo ¿Qué es eso? Ya lo desbloqueamos Un personaje Cuando compras un juego Edición Fútbol ¿Cómo se dice? Premio Premio Es que es No más No más No nos hablamos Con medio destinos Como otros canales Aquí compramos juegos Versión Premium Ahí está Ahora les hicimos este video Para ustedes Que lo prueben Que lo vean Pero déjame Vamos a lamentar En chiquita Porque lo vean los chavos Ok Bueno Ahí está Vean todo lo que hemos desbloqueado En una versión premium De un juego Cuando se compra Gracias al financiamiento Así como compramos Este Racing 2 Así como compramos Otros títulos Entonces aquí A nuestro querido Patrocinador Estrella Changuito Ok Ya vamos a jugarla A ver No tiene como una especie Vamos a ver si tiene Algo de arcade No Menú principal Dice nada más historia De la saga Mishima Bueno vamos a ponerle aquí Y aquí en medio No tiene como batalla rápida Algo así No Creo que estaba buscando Rápidamente y no Vamos a hablar un poquito Más de este juego Yo la verdad Perdón Antes de Te pongo un te lo he Pero yo la verdad Desconozco esta saga Nunca la he probado Nunca le he probado Creo que es de arcade Apareció en arcade Sí Y ya fue el port A Playstation Sí claro Y ya se hizo famoso En consolas Yo la verdad Nunca la he probado El único juego que he visto Parecido a este Fue Virtua Fighters Virtua Fight De hecho fue primero Sí de hecho fue primero Que esto Es el más parecido A esto No de Tekken Vamos a saltar Ok Y Ah no se puede saltar No Creo que no A ver Pero bueno Las gráficas De verdad Son muy caricaturescas Creo que no te salió a saltar No Ah bueno Vamos a hablar un poquito Aterio del juego Que bueno Este juego nació No se si basándose mucho En Virtua Fighters Que salió primero Y después Obviamente salió Tekken 1 Ajá Que la verdad Sorprendió bastante Por las Como que las Animaciones Sí Se vean fantástico Un juego Virtua Fighters De hecho la cámara No era como Los otros juegos Que es en 2D O en perfil Como se puede decir Sí En 2D Digo Aparte de gráficas Y del Del 2D Me refiero a Los planos Los planos Exacto En un solo plano Y el fondo ¿No? Este juego De Virtua Fighters Y supongo que Tekken también fue así Fue como una rotación De la cámara Ah sí Claro Que se roteaba Y pues bueno Como era fantástico Ah mira Vamos a empezar Vamos a empezar aquí Con un tipo De hecho te dan Un Raining Un Raining Exactamente Ah mira Aquí te están más o menos Estribuyendo Ah no Mira él es Heiachi y Ah Kazuya Mira te están poniendo La historia de cuando era morro Yo la verdad Desconozco a los personajes Para que te Asistir A ver Vamos a ver Si nos podemos saltar No Ah No tienes que Pero no A ver O cosa Algún día No No Tengo que Se mandarle Engajos Ah mira Mi compadre Es igual que Mortal Kombat O Pújale Tú joder Es igual que Mortal Kombat O Que O Como nosotros O Y que haces la palanca para atrás Y pones Ahora digo No lo cheque ahorita De hecho ya se acabó como que El mini tutorial Todo un eco Hay tutoriales de otros juegos como Mortal Kombat Como Street Fighter que te dan Prolongación de tutorial básico Yo jugué en Justice 2 Que también es una policia gracias a Changuito Que nos patrocinó con Justice 2 La edición Gold Con todos los personajes desbloqueados Las tortugas Ninja y Jason Changuito, se le agradezco el patrocinio Claro Mi tarjeta, no creo que lloró Pero si un rasoñito por ahí Yo creo que usted se paga viajes a Europa África, Asia, se colega con las grandes productoras Y yo creo que es un juego que más da Ah, levantaron al vacío Con razón le tiene tanto odio Que a suya Tekken 7 O sea, puño de hierro Ay bien ¿Qué llamas ese? Es de japonés Ay, que los de coito Y no sabes ni hablar en inglés Ahí está Tekken 7, el puño de oro De hierro De hierro ¿Y lo que dije? De oro Pues de oro Pues de oro Porque la edición Gold Sí, claro Sí, claro Yo la verdad nunca he jugado un título de esto A lo mejor me necesitas a jugar la historia Y llevarles a ustedes Este, toda esta historia, ¿no? De hecho, chinguitos nos quedó de ver Una historia de juego De la tofó No, este ¿Fue el Dormitín? ¿O el primero? ¿O fue esta? O las que Sí, no Te quedaste, nos quedaste de verdad hace como dos años Te quedaste de estrellas, pues dejaste pendiente, ¿no? Sí, claro Sí, sí Ah, me doy que chinguita Bueno, después de haber visto Resident Evil 2 Estos gráficos se quedan un poquito abajo Que no están malos, pero ya, pues, no están malos Pero sí se ven una gran diferencia Ah, sí, claro Bueno, es que no queremos contradecir, pero estos gráficos no están nada mal No se ven absolutamente mal, pero palidecen Resident Evil 2 es brutal Es brutal gráficamente O a diferencia de que me equivoque, dime algo No, sí, todo bien Fíjate que uno de los Tekken que más me gustó fue el 3 Para PlayStation 1 Digo, ahí ya como que regeneraron mucho las gráficas Y sobre todo el modo de juego La movilidad de los personajes va a dar fabuloso Y a mí me encantó, ¿eh? La verdad A lo mejor ustedes digan Ay, ¿qué a poco se sabe muy bueno el juego? ¿Por qué hagan de que Los gráficos de Tekken son extraordinarios? Pues bueno, si ustedes Son de la vieja escuela y jugaron King of Fighters Un vecino más atrás, Steel Fighter 2 Y llegaron a ver King of Fighters Y después Tekken Como presión gráficamente Se dio un salto muy grande, ¿no? Y hablando de King of Fighters Ahí también chequen nuestro Bad to the game de King of Fighters 96 Hay cinco también que Por ahí ha de estar Y pues bueno, ya se tardó un poquito Ahí voy, lo estoy a quitar Ahora vamos a estéramos un poquito ¿No le puedes poner Spark y bajarlo? No, mira Abajo, ¿no? Ok Ahí, salto al video Bueno Lo que es ser novato en Tekken Todos pasamos por esnognito Ah, sí, 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 sí Es que como que es mucha historia Para lo que realmente es el juego, ¿no? Un juego de peleas De hecho, me pasa algo muy similar con Injustice Es más historia que peleas Y las peleas son muy mecas Digo, mira Muchos dicen No, es que yo El que no tengo buena historia No, mira Bueno Cada quien, ¿no? Digo Pero yo creo que Si Lo más importante Supongo yo Que ha de ser el gameplay Ya si es bueno La historia Bueno, ya es un plus ¿No? Dentro de varias No me digan Que el juego de Smash Bros O el juego de Mario Bros El que tú quieras Se distingue por tener Una excelente historia No, no Digo, es por el gameplay Entonces aquellos que digan Ah, es que la historia Es más importante Yo siento que no De hecho, a ver Vamos a saltar Llevamos dos saltos de video Con este es el tercero Y creo que vamos a empezar Nuestra primera pelea Pero este es un ¿Cómo se llama este tipo de? Bueno Ya Ya está Pues mira Horta que lo veo No se ve nada mal La verdad No, de hecho se ve muy bien Aquí tenemos a Heiachi Lo que no me gusta Es que no se ve como que en 3D No sé si puedas caminar hacia arriba ¿Sabes lo que quiero hacer? Ah, sí, mira Sí, mira Ese giro Ya no has Ese giro de 360 grados Exactamente Mira, hasta estar en los cuerpos Vale Ah, sí, joder Y yo siento que Ya se están trabajando Muchos juegos Como Mortal Kombat Este 11 Como Mojino Fighters Y los mismos de Super Fighters Se están trabajando en hacer Ese tipo de Ya Ya no solo Hacer un Ghostface Sino hacerlo así Tridimensional ¿No? Como este juego Que se desarrollan Ajá Es que ya como que esta parte De la vez de Como que ya quedó Un poquito obsoleta ¿No? No sé lo que tú opines Pero yo digo que ya Eso es como Agachar Es como un tutorial Porque dice que te tienes Agachado hacia abajo Ah, sí Lo que estoy viendo Apenas A ver No, no No No, no No Es que tengo que agacharlo ¿Y si pones defensa Hacia atrás? Sí Ya No, es que tengo que cumplir O como medir Ay, chingada Si me agacho Es que dice que hay que agacharse Pero no Este lado A ver Dice Agacharse Ahí está Pero ya me agaché Hijo de la chingada Ah, sí Creo que se están mirando Ah, un pinche patadón Te parece que si le estás bajando O sea, le vas matando Pero si le estás bajando sangre Ah, no De que los locos se abren Pero algo la riego Por eso aparece otro No, pero hasta ahorita Está como que bajando sangre Porque ese rato mataste a dos Y no bajó la sangre Ah, sí Es lo que yo estoy viendo Ah, sí Va a salir Ahí sale otra Ahí está Oh, ya Ay, que A ver ¿Deciste historia? O como que no te vas a dejar El peso tirado de muertos Y no vas a leer A ver A ver Te dice Que Diciste Eeeh ¿Ese qué botón Es esa? ¿Al decir Historia? A ver Esa no lo conozco Ay, le están disparando A ver Creo que ya se mató Ay, ya A lo mejor Tienen que matarlo No, porque ya Perdiste No, ya Cambiar Resar No O sea No Resar El menú principal Circer Disfrutar No Estar Resar El menú No Bueno Reintentar A ver ¿Qué pasa? ¿Aquí? No Hasta arriba No No Hasta arriba Reintentar Ah, ok Ahí abajo Y ahí Te gaches ¿Ese es como se llama? ¿Ese tipo de juego Que fue tan Eir Quita Event ¿No? Quita Event Pues está, mira Agacharse No nos has agachado A ver A ver Dice agacharse Ah, qué pendejo A ver Vamos a ver Una, dos Ahí está Ahí está Y si lo haces con el análogo No se puede Por eso es con el análogo También Está raro Agacharse Ahí es lo que tiene Que se conviene a huevo Lo que dice A ver Así No hay forma De De saltarlo ¿Verdad? No, a ver Dice agachar No lo estoy Pero es hacia atrás No A ver Un pequeño Lo más Hacia atrás Y abajo A ver Es que no cubre El wey A ver Si lo haces con los dos Pad Con el pad Pero si lo haces uno Con el análogo No, no, no Mira Nada más para un wey Ese Para agacharse Ah, es que te marca Que la flecha Hacia abajo Oh, qué lacan Así Quédate Y si lo tiene bien Sí Yo creo que cuando disparas Lo tienes que hacer Te lo mira y ayer A ver Va a quedar Que no A ver si te dijera Te dijera en este momento No No te dicen en este momento Ahí está A ver Es que si los mato Me van a poder Me van a salir un montón Son infinitos Porque en el tiempo Hay ¿Qué es que la busquemos? No, es que no había modo arcade A ver A ver A ver A ver Bueno, nos vamos a salir Al menú principal Y vamos al Es que dice La historia La slime Es un La slime Vamos a echarnos Un round Para ya Despedirnos Y Cosa que A ver Izquierda Derecha ¿Qué dice aquí? El hijit La izquierda Qué raro Ah, sí, es cierto Ahí están todos los personajes Para todos ustedes Yo no los conozco La verdad Yo escogí al panda Espanta A ver Porque es con su panda Ya sé a quién Voy a escoger A la chichona De una que se llama Nina A ver ¿Será esta? Nina Sí No se ve mal gráficamente Pero No es un juego Que como que se ve adictivo No lo sé ¿Qué opina usted, changuito? Pues ahorita Vamos a ver Vamos a probar Este ejemplo Porque Ah, sí, claro Es el Log Que se basaron En Bruce Lee Para ver Partida por ascenso Sí, nada más Una pistola Pero no le vi las Las armas Así que dijera usted Que era la realidad De lo que me mencionó Pues tampoco, eh No sé si aquí nos quedaron A deber Ay Unico así es que se le sube El vestido Eso se agradece Que de verdad Le está ganando Chungi Que déjame decirte Que Chungi Bruce Lee Que déjame decirte Que Este juego Hay una Hay una Videojugadora ¿Cómo se llama? El que participan Los Evos Ah, es que Ah, de Gameplay Eh, no Es una Como porianita No, una japonesa Muy buena Por cierto Que es muy buena Pertinice a tu ego En el Evo Que es El evento De peleas De juegos Que es de Puro juego De pelea Y la verdad Se la rifa Bastante Ok Alguien quiera Se llama Ah, ya no recuerdo Pero con tan solo Con que pongan Evo Tequel Sale ella Es la primera En salir Uy, claro Y este No, la verdad Es que si se la rifa No, no está Ah, me la pintó Usted ¿Qué pasa? A lo mejor Es de otro traje ¿No? Yo como que Como que De novia No, no Es un No, son dos Es batalla Sí, ahora vamos a echarnos El último Y para que Lo aprecie Siguiente batalla Chinguito No me quiera engañar Y por eso A la gente Oye, mira Ese es Ese es His power Sí No, es Yo creo El personaje De Final Fury Y de King of Fighters Así es Creo que es el papá De Terry No No, no Nada que ver con ellos Algo así, ¿no? No, porque son hermanos Terry Bogart y Andy Bogart Ah, sí Nada que ver Nada que ver Sí Es el El Jefe final Los destruiré a todos Ay, con el chingito No puedes, güey Si no puedes con el chingito Menos conmigo Y este juego Tiene combos Tiene poderes No, mira Bueno, algunas personas Pelea así X Sí, mira Como todos sabemos Este juego Es este Más de técnica Ay Aquí no hay clásico No, no hay Hadouken No hay este Este La media luna Y nada de eso No, nada Aquí es puro putazo Puro madrazo Puro limpio Habilidad sobre todo Que de verdad es que No es como No, no No cualquiera domina este juego Digo yo tampoco Pero Ok O sea Ay, mira Que soy de round 2 No es de esos No, es del otro No es que no se dio cuenta Ah Pero yo No, tú Ah, bueno Perdón Este O sea que aquí no hay poderes Ni combos Si hay combos Si hay combos Poderes Pues no como los juegos Pero están acostumbrados a ver Pero esos combos Así en atascadotes Hay no No, no Claro No, ese es un juego un poquito más puro Más, 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 más táctico Ok Ah Pero se pone aquí Como un poder Como un Mickey Dice Howard Ah, bueno Es como es un personaje Con poder Supongo que aquí Va a sacar poder Mira Tú ya se la mamó Porque ya Ya le gané Eh, pues bien Aquí Vemos que Tekken 7 No está mal No está mal Digo Para los fans Yo insisto No es como que Un juego que Atraiga Para ti Me mejor no Por eso han sacado varios Pero aquellos que jugaron Los anteriores Tekken Digo No se van a A decepcionar Con esta Buena mecánica Muchos personajes Buenos gráficos Buenos gráficos Claro La historia Pues no Ahí se la vamos a dejar A tarea Porque más bien Que la investiguen Que la investiguen Que la investiguen Que no me imagino Que no sea relevante Porque pues es un juego de pelea ¿No? Así es Lo que importa No tanto la historia Es no supongo que el gameplay Así es Nos vemos entonces Vámonos 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 de aquí Pues vale pues Ya saben Suscribirse Aquí están las redes sociales En la taberna del Gamer En el Facebook Ahí nos podemos contactar Nos pueden también contactar En la página de Twitch En Gamermex Ahora Gamermex 2 Y en Nuestro canal de YouTube Que es Ya saben Gamermex Y saben Ya saben Suscribirse Dale like Compartir Y activar La campanita de notificaciones Mientras Chanito sigue jugando Tekken Que ya va a volver a ganar Es un vago Y hasta se va Casi que se va a perder ¿Qué vago? Pero Mira nada más Esa tal Elisa Mira nada más Esa tal Elisa Mira nada más Esa tal Elisa Bastante bien Más bien el traje Como que le queda bien Y las midas sobre todo Oh si mira Se ve como chica mala Esta pelea no la puedes repetir Como unas 20 veces Si no Estaría bueno ¿No? Está bien Está bien Pues ahí después Nos despedimos chavos En esto que fue Tekken 7 El último título de ¿Qué compañeras? Namco 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 Estaba mostrando Con ese juego De Tekken Aunque es de clase pura ¿No? De fanáticos ¿No? Si claro Es como un Este Bueno Como un Mortal Kombat Como un Es un juego Para Paraguayes que le gustan Los juegos de pelea Digo Si aquí sale Si aquí quiere entrarle Uno que no sabe De juegos de pelea Pues olvídense Que vayan a Tener una oportunidad De ganar Tienen que practicar mucho Si claro Sale pues Yo me despido Estuvo conmigo Changito Los vemos en la próxima Yo soy Dracón Y felices 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 Juegos Bye